casa para primeros compradores atención amigos te cansaste ya de rentar tomaste la gran decisión de tu vida y esa decisión va a ser este año vas a querer que en el 2022 tu vida cambie y ya tengas tu propia casa y el paguito te quede igual que lo que estás pagando en la renta pues sí señor aquí te tengo una casa que es especial para ti familia latina mi gente linda bienvenidos al canal de regreso hoy nos encontramos en la bella ciudad de menefe california tenemos una casa que está especialmente para ti que eres un primer comprador o para ti que eres un inversionista ya quieres empezar a comprar casas para rentar vamos a hacer el tour de esta casa yo sé que al final me vas a llamar y me vas a decir déjame la casa a mí por favor que ya no quiero tirar más el dinero mes tras mes a la renta y dárselo a ese señor que año tras año me la sube ya vamos a hacer un pago que te quede fijo por 30 años y que tu pago no te suba mira qué belleza hablemos un poco de la casa tiene tres recámaras y dos baños sí señor tres y dos y tiene un garaje para dos carros tiene más de 1200 pies y lo mejor es que está listica limpiecita y recién pintadita para ti que no vas a tener que llegar a empezar a que hay que arreglar aquí que hay que limpiar allá que hay que más que hay más gastos que hay que ir a la jondipo no 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 aquí traes la ropa traes tu familia y desde mañana mismo empezar a gozar tu propio casa tu propio hogar vamos rapidito vamos llamando a juan pablo como se sienta decirle a juan pablo que queremos esta casa marca nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinco vas a llamar y vas a querer esta casa está en menefi está súper cerquita del frío y doscientos quince cerquita del hospital cerquita de todo y la tenemos por un precio que te vas a quedar aterrado cuatrocientos cuarenta mil dólares cuatro cuatro cero y tu paguito te va a quedar igual o menos que lo que estás pagando de renta así que a no pagar más no tiene sentido trabajar tan duro como trabajamos todos los días para ganar nuestro dinero para que se nos lleve el señor de la red así que no se te olvide darle like a nuestros vídeos y suscribirte al canal así tú nos apoyas y nosotros seguimos creciendo te podemos seguir ayudando a que compres tu primera casa que compres o vendas tu casa a que refinancia es tu casa si quieres una casa de lujo te la conseguimos un rancho para caballos o para trocas danos una llamada nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinco si te quieres quedar con esta casa en menefi inmediatamente nos llamas hablamos con el prestamista que te califiquen de una vez y la casa es tuya es así de sencillo pero tienes que tomar la decisión de llamarlo no esperes a que pase el tiempo que llames en un mes en dos meses y ya no está pero si no tenemos esta ya sabes que conseguimos otra vamos para la master esta es la grande la que tiene su propio baño la de papá y mamá acuérdate comprando vendiendo refinanciando juan pablo es la solución sabes que te ayudamos en los condados de los ángeles de orange san diego y riverside este es el máster el baño del máster el baño de papá y mamá tenemos aquí otra vista de la sala el comedor bien amplio bien cómodos con su chimenea la casa no tiene alfombra yo no sé si lo notaste pero tiene piso duro y vámonos para afuera para que veas la yarda y te repito el precio el precio de esta bella casa está por cuatrocientos cuarenta mil dólares cuatro 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 cero para que te quedes con esta casa para que no rentes más así que levanta el teléfono y llama juan pablo nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinco acuérdate comprando vendiendo juan pablo es la solución si quieres casa en menefi si quieres comprar tu primera casa danos una llamada nueve cincuenta y uno tres diez treinta y cinco cero cinco